bueno mi gente bienvenidos nuevamente a frisado rd hoy le voy a mostrar un tutorial de cómo usar tal vez la mejor función que tiene la consola xbox series o las consolas xbox series las series x y las series es el quick resume esta función que te permite cambiar de juego en juego mientras tienen los juegos abiertos al mismo tiempo puede soportar hasta 12 juegos pero no creo que alguien fuerce su consola con tantos juegos abiertos y no creo que haya gente que juegue tantos juegos al mismo tiempo por lo menos tres o cuatro juegos lo puedes hacer ahí con tres o cuatro juegos esta función es gracias posible gracias a la nueva tecnología que tienen estas consolas el ssd ultra rápido que tienen está disponible como dije en series x y series ese no no se puede hacer en xbox one y eso tiene nada de eso entonces exclusivo de las consolas de nueva generación tampoco en el playstation 5 creo que tiene esta función no la tiene entonces es único de xbox series bueno vamos a hacerla pasar como se yo tengo ahora mismo en mi consola series x tengo tres juegos tengo el videojuego control tengo calduty warzone y tengo unir autónoma tengo esos tres títulos vamos a entrar al videojuego control para que vea cómo funciona ahí lo tengo abierto funcionando muy buen juego este control está en game pass vamos a ver cómo pasamos al videojuego unir autónoma real time sin empezar el juego ni nada de eso le damos donde está el planeta de xbox te sale el menú de la consola te vas donde dice mis juegos y aplicaciones mis juegos y aplicaciones donde dice quick resumen como estamos viendo tengo tres juegos abiertos ahí me ponen ahí tres como te dije soporta hasta 12 juegos pero eso demasiado vamos a donde estar ni ahora autónoma dura como 45 segundos para cargar el juego 45 segundos ahí está pues bastante rápido y ahí está bien el videojuego autónoma un gran videojuego de tener autónoma también fue bastante rápido es una función muy útil el nivel autónomo si te aburre tu juego quiere pasar al otro rápidamente lo puedes hacer con esto quick resumen vamos ahora al videojuego warzone el card duty wars vamos a pasar rápidamente mis juegos y aplicaciones quick resumen y nos vamos a wars para este videojuego warzone o estos juegos free to play que son online todo el tiempo el quick resumen no funciona tan bien porque estos juegos si estás jugando son real time partidas online tú no vas a dejar una partida y te vas a ir por ahí así que el videojuego si lo dejas jugando se va a la pantalla de inicio con el quick resumen se va a la pantalla de inicio porque como te dije tú no vas a soltar una partida así real time es un problema eso por eso se va a la pantalla de inicio warzone no recomiendo usar el quick resumen con este tipo de juego fortnite y card duty warzone en los juegos free to play online no lo recomiendo con eso pero vamos a otro juego ahora a volver a control le damos al planetica como dije donde te sale el menú de la consola ya los juegos están ahí ya lo puedes ver te vas aquí a mis juegos de aplicación donde dice quick resumen control ponemos al videojuego control dura como 4 o 5 segundos como dije y ahí entramos ahí lo tienes el quick resumen una función muy útil para mí la mejor función que tiene la xbox series serie x serie s es el quick resumen exclusivo de la consola de nueva generación aparte del game pass esto es lo mejor que tiene o lo único exclusivo que tiene bueno ahí te mostré cómo se usa el quick resumen si tienes alguna duda déjamelo ahí en la caja de comentarios dale like a este vídeo compártelo y por favor si quieres suscríbete a este canal nos vemos en un próximo vídeo chao